Gracias a toda la gente que está con nosotros, las cámaras que están grabando Vamos a bailarla Mira nomás Pirata República Sonidera Ándale bocho Puro chico peo, puro chico peo, puro chico peo Ya llegaron las cámaras de Mr. Vato TV Ya llegamos Todo mundo arriba Ya llegó Procciones Esparta, llegó Chachapa Publicidad de Chavitos Sonideros Publicidad es que me Ándale bocho Que baile el bocho Ya está bailando la cholodrina Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale cotorrito Producción es cotorrito ¿Dónde andas Anaconda? ¿Dónde andas papacito? Vamos a hacer los primos claviquero Primos claviquero Echale los huesos El chicha para mi compadre el monas Chepe con el taca, 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 taca Ya llegaron los compadres de Villa Frontera El enano, el balu Están el Johnny El Quique Un millón por ciento ¡Piraca! Ya llegó mi compadre el famoso Chavo Banda El Paquito Junior El Chavito Banda Junior Estaremos en su primera comunión Dios mediante ¡Ah, Chavo Banda! ¡Piraca! Toda mi gente de Constelación 82 Andan en pura chinga Para allá Para acá Venga ese sabón Andan en bandolero De Catecumbia ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! Las cámaras de La República Sonidera TV ¡Piraca! Oye desde el Salón Dubái ¡Ya llegamos! ¡Venga ese sabón! ¡Eh! 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 ¡Uh! Ya nos acompaña Luis Sánchez Y su grupo Cumbia Nova Desde Cholulita Mister Watto TV Alejandra Kimberly TV Que está con nosotros República Sonidera TV